¿Qué tal amigos? Hoy te voy a explicar qué es lo que contiene tu kit de amortiguadores delanteros para tu bocho. Cuando llegan a tu casa, a tu domicilio, te llega esta caja. Esta caja te incluye el par de amortiguadores, te incluye por supuesto tu manual de instalación, tu kit de conexiones, de este lado las tenemos, y tus rondanas, gomas y tuercas para cambiarlas. Recuerda que estos amortiguadores delanteros son espiga buje. Estos tienen una presión máxima de 150 PSI y te aguantan 750 kilogramos por amortiguador. Esto para el bocho es suficiente, no necesitamos más. Estos amortiguadores son especiales para parte delantera de bochos de modelo 1973 en adelante. Si tú necesitas un kit de amortiguadores delanteros como este, mándame un mensaje o avéntame un WhatsApp.